el fallecimiento de su suegra. Igualmente, quisiera dar también en nombre de mi grupo la bienvenida. Enhorabuena a la nueva diputada del Grupo Popular, señora Gómez. Señorías, hemos planteado esta moción con el objetivo de urgir al Gobierno de España a tomar las decisiones pertinentes, las decisiones necesarias para la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica y para que su aplicación se haga con efectos de enero del año en curso, o sea, del año 2014. El sistema de financiación actual requería, según la ley de financiación de las comunidades autónomas, la revisión desde enero del año 2014. Y esta no solamente es una necesidad legal, sino una necesidad objetiva. El Gobierno de España ha ido dilatando los plazos, las decisiones y las reuniones en torno a la revisión del actual sistema y a la configuración del próximo sistema de financiación, y ha llegado a plantear su entrada en vigor para el año 2015. Pues no, señorías, no estamos de acuerdo con ese planteamiento. El sistema, su modificación, debe resolverse este año, porque ahora sí toca y, además, es necesario sin dilaciones. En ese ámbito es donde podemos plantear cuestiones que conciernen precisamente a la financiación autonómica y también a la deuda histórica de nuestra región. Y todo ello debe hacerse vinculando su entrada en funcionamiento a enero de 2014. Ustedes, señorías, la bancada del Partido Popular, el Partido Popular, han mantenido la necesidad de la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación. Lo pedían con ardor en el año 2010, cuando gobernaba el Partido Socialista y cuando era procedimentalmente imposible su cambio. Ahora no pueden ni deben seguir permaneciendo mudos ante el retraso premeditado de los trabajos y las decisiones sobre la modificación del actual sistema de financiación autonómica y la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación. En el año 2010 decía literalmente su portavoz, hoy consejero de turismo y aspirante a presidente, la región reclamará la deuda histórica de 4.280 millones de euros en el Estatuto de Autonomía. Murcia recurrirá a su ley autonómica para hacer lo mismo que otras regiones, que sí han logrado que el Estado abone lo pactado. También decía, lo decía también el señor Ruiz en el año 2010, que una de las primeras iniciativas de la próxima legislatura, si el PP mantiene la mayoría parlamentaria, se refería a esta legislatura, será impulsar el Estatuto de Autonomía e incluir una disposición legal para que el Estatuto reconozca esos 4.280 millones de euros. Eso era entonces, porque ustedes ya no hablan ni reclaman deuda histórica alguna y, por supuesto, se han olvidado de esa cifra mágica que cifraban con precisión de relojero hasta en las decenas. Tanto el anterior presidente de la región como el actual, en este asunto se le ha visto el plumero a ambos. Al extinto, porque ha estado y se ha ido mudito y complaciente en este asunto. Y al actual, porque no se le conoce acción ni petición alguna en este tema, salvo intentar ningunear poner en tela de juicio el reconocimiento y pago de 430 millones de euros de dedo histórica que el Gobierno del Partido Popular ha reconocido y va a abonar a su correligionario, su homónimo, el señor Mermonago, presidente de Extremadura. Por eso es tan importante, señorías, que se aborde ya el nuevo sistema de financiación autonómica. También para saber a qué atenernos en relación con el reconocimiento de nuestra deuda en este ámbito. No podemos quebrar, por otra parte, señorías, lo que constituye el doble objetivo de la Comisión de Financiación Autonómica, que ha sido fijado y que, como hemos dicho tantas veces, señorías, también debiera cuantificar la deuda histórica, insistir en la reclamación de la misma. Por eso, señorías, es tan importante que se aborde ya la configuración del nuevo sistema de financiación autonómica y que se determine su entrada en vigor con fecha 1 de enero de 2014, tal como planteamos en nuestra iniciativa. Porque necesariamente este ha de contener los mecanismos que hagan posible que la región de Murcia se sitúe en la media de financiación por habitante. Porque debe garantizar indefectiblemente la prestación de servicios básicos fundamentales –sanidad, educación, dependencia, servicios sociales– y por qué ha de resolver el problema de la deuda histórica contraída con la región de Murcia, incluyendo los mecanismos de reconocimiento, los planteamientos de abono o compensación de dicha deuda histórica. Por eso, en la Comisión de Financiación Autonómica Regional, uno de los asuntos a analizar y consensuar es y será la inclusión de la cuantificación de la deuda histórica y los procedimientos de abono o compensación que han de verse en el debate del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno del señor Rajoy no tiene ningún interés, según nuestro punto de vista, en dar respuesta a la deuda histórica de la región de Murcia, ni de nivelar los ingresos de nuestra comunidad autónoma. Ustedes van a tener ahora la posibilidad de plantear con rigor la exigencia de esa deuda, aunque muchos nos tememos que no van a hacer frente a esa responsabilidad. No nos planteamos que lo hagan con fervor, que reclamen la deuda histórica con ímpetu. No queremos que lo hagan con el mismo nivel de irresponsable exigencia con que lo hacían cuando gobernaba el Partido Socialista. Entonces, cuando, según ustedes, peor estaba el país, reclamaban 4.280 millones de euros. Y ahora que, según ustedes, estamos saliendo de la crisis y que hay alegría en las calles, no reclaman absolutamente nada de nada. Nos basta con que lo aprobemos, lo firme y lo exijamos en el marco adecuado que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y lo consigan ofreciendo la flexibilidad necesaria, pero de verdad, no con la boquita pequeña ni practicando el postureo para luego poder sacar aquí, en la región de Murcia, una notita de prensa diciendo que hemos planteado la exigencia en Madrid sin haberla realmente planteado. El señor expresidente, el señor Barcárcel, no quiso apoyar la propuesta socialista de reformar el Estatuto de Autonomía de manera urgente en su momento, lo que nos hubiera permitido incluir en él la deuda histórica, negociarla y cobrarla en los mismos términos que lo han hecho otras comunidades autónomas, como recientemente se ha demostrado con Extremadura. Le requerimos, pues, para que en el marco del nuevo sistema de financiación autonómica que estamos demandando en esta moción, cumplan ustedes con sus manifestaciones y compromisos del año 2010. Son ustedes los que están representando allí, a la región de Murcia. ¿Qué dicen hoy de Extremadura? Extremadura hoy es un ejemplo de que el reconocimiento y abono de la deuda histórica se hace del despartido popular, pues, realmente con quien se quiere. Cuando se hizo pública la información del pago de la deuda histórica a Extremadura, primero, en primer lugar, mostraron ustedes estupefacción y también incredulidad, mucha incredulidad por la noticia. Después intentaron desacreditarla y negarla. El señor presidente, el señor Garre, llegó a decir que el pago de la deuda histórica anunciada a Extremadura es un anuncio de Monago y no tanto del ministerio, en vez de reconocer que, efectivamente, se iba a proceder a ese pago y, en vez de exigir inmediatamente, no a los tres días y con la boquita pequeña, el mismo trato para la comunidad autónoma de la región de Murcia. En última instancia, se ha entregado en silencio la evidencia de que el pago de la deuda histórica a Extremadura es una realidad. Señorías del Partido Popular, señor consejero, hagan ustedes sus deberes y, si ustedes no tienen capacidad de acceso e interlocución con el ministerio, utilicen ustedes precisamente a ese pedazo de comisionario que han nombrado para exigir que, al menos, nos reconozcan, para empezar, la deuda histórica a la región de Murcia, tal como han hecho con Extremadura. Ahora, el señor Garre confía en que la deuda histórica se solvente en el ámbito del nuevo sistema de financiación autonómica. Pues, mire usted, señor presidente, la confianza, aparte de matar al gato, también mata al hombre. En lugar de confianza, determinación y negociación y claridad en el planteamiento. Si usted espera en confianza, sin hacer nada, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera vaya a reconocer a la región de Murcia la deuda histórica porque usted confía, va usted aviado. Tiene usted que exigir con determinación el reconocimiento de esa deuda, también con flexibilidad, que nosotros apoyaremos para que sea posible el objetivo y se haga realidad. La confianza, una vez, después de producirse el hecho y cuando se haya conseguido el objetivo. Fijemos la deuda histórica, señorías, en el ámbito de la Comisión Especial de Financiación Autonómica para llevarla al ámbito del debate del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Reclamémosla con determinación y consigamos el objetivo. Y para eso, y por eso, por todo lo expuesto, es absolutamente necesario que la Asamblea Regional de Murcia inste al Gobierno de la región para que, a su vez, inste al Gobierno de España a abordar de forma inmediata y culminar el proceso de análisis y evaluación de la actual Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas del Régimen Común, así como las posibles modificaciones que se pudieran dar forma o pudieran dar forma final al nuevo sistema de financiación. Todo ello a los efectos de que entre en funcionamiento en el año 2014. Esto es exacta y concretamente lo que pedimos. Lo que vayamos a plantear en el ámbito de la negociación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la garantía de los servicios públicos fundamentales, la eliminación del estatus quo o cualquier otra cuestión que se nos ocurra o a la que lleguemos a un acuerdo en el ámbito de la comisión que hay creada en la Asamblea Regional y que está trabajando en ese asunto, será cuestión de otro debate en este Cámara. Y seguro que llegaremos a conclusiones para defender los servicios públicos fundamentales. Y también llegaremos, seguro, a conclusiones para que los fondos transferidos de la comunidad autónoma se dediquen a y se utilicen a solventar y a dar respuesta real a los problemas que hay en materias como sanidad, educación, servicios sociales y dependencias. Y no se dediquen, porque es competencia del Gobierno regional, a otras cuestiones como, por ejemplo, hacer un aeropuerto inútil o hacer una desaladora inútil que nos cuestan 600 millones de euros una y 200 millones de euros otra. Ese será el objetivo, pero no es objeto de esta moción, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor 케сти. Gracias, señor parlament. SEÑOR PRESIDENT prayerona. Gracias, señor presidente. Otra sociedad…